Y estamos en el día 3 de diciembre. Ay, espero que esto haya mejorado, porque ayer esto estuvo malo, 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 malo. Cosas caras, me han regalado un eye concentrate. Bueno, que me están diciendo vieja, es un concentrado para debajo de los ojos. Pero este es el mejor, mis amores, de la mer. Y tú, vete a ver el video nuevo. Todo el calor de vida eso se siente, porque es diferente. Todo el calor que a ti te dan eso se siente. Hola y a todos, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Ah, y también tengo TikTok, mis amores, en el video de hoy. Vamos a estar conociendo mi colección de Judith Lieber. Les cuento un poquito sobre Judith Lieber. Judith Lieber es... Lieber, zaza, zaza. Judith Lieber es una diseñadora húngaro-americana, mis amores. Ella nació en Budapest, una de mis ciudades favoritas. Amo, amo Budapest. Para mí es una de las ciudades más hermosas que hay. De hecho, Katy Perry firmó... ¿Uy, que lo firmó? Sí, yo creo que va ahí. Ella grabó el video de... Fireworks. Na, 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 na. El hecho es que ella lo grabó ahí porque de verdad que es una ciudad hermosa. Ella nació en Budapest, en una familia judía, en el 1921. Desafortunadamente, ella tuvo que huir por todo lo que pasó con los nazis. Y de hecho, estuve leyendo que ella vivió hasta en un basement con otras 60 personas cuando estaban escondidos. Ella conoce a su esposo. Era un militar que estaba en Europa cuando, gracias a Dios, ya liberan a todos los judíos. Y ahí se conocen, ahí surge el amor. Y bueno, ella se viene a vivir con él para los Estados Unidos. Y aquí, en el 1963, funda su marca de Judith Lieber. Con todo lo que son carteras, con todo lo que son accesorios. Es muy conocida por los villitos, por los Swarovski. De hecho, muchas primeras damas han utilizado sus carteras, ¿no? Y es sumamente, sumamente elegante. Y un dato interesante y un poco como que romántico también. Mis amores, Judith Lieber muere en el 2018 unas horas después de su esposo. Es decir, era como que ellos querían estar así juntos para siempre. Y bueno, se les cumplió. Ella muere unas horas después de él. Nos ha dejado un legado hermoso, hermoso. Y hoy yo quiero compartir con ustedes mi hermosa colección. Es bien pequeñita. De hecho, estaba leyendo que hay una coleccionista de Judith Lieber que tiene unas 300 Judith Lieber. Yo creo que yo tengo unas 300, pero sería de Louis Vuitton. Yo creo que Louis Vuitton debo tener más de 300 carteras. De Judith Lieber todavía no tengo esa cantidad. Espero llegar algún día, pero al momento no he llegado. Mi primera cartera, mis amores, yo les he comentado sobre ella. Es el cupcake. Es el cupcake famoso. Esta cartera yo la quería en mi boda, yo la quería en mi boda. Y bueno, estuvo ahí. Y es el famoso cupcake. ¡Tarán! Y aquí está, mis amores. Esta fue mi primera Judith Lieber. Yo no les puedo explicar la emoción que yo tuve cuando a mí me dieron esta cartera. Esta cartera la tengo hace 8 años. No. ¿Cuánto tiempo yo llevo casada? La tengo hace 6 años. O sea, mi colección de Judith Lieber empezó, como quien dice, el otro día. Por eso tengo que agrandarla. ¿Ok, Puchi? Mami, luego es que me ayude también. Esta carterita, mis amores, miren, se abre por acá. ¡Tarán! Miren, aquí lo que me cabe es más o menos el cariño que yo le tengo. Aquí no te cabe absolutamente nada. Bueno, mentira. Cabe un pintagabio. Y en ese tiempo cabía el celular este, el Razer. ¿El Razer era de Nokia? El que se abría así. Lo que sí les puedo decir es que tienen que tener mucho, pero que mucho cuidado con este tipo de cartera, mis amores. Porque desafortunadamente la mía ya se está pelando por aquí atrás. Estábamos hablándolo ahora con Dio. Y es que yo creo que con el roce quizás de la ropa es muy, muy delicada. La puedes llevar así con tu cadenita. Normalmente yo la llevo así con la cadenita. O entras la cadenita adentro. Y pues la llevas en la mano. Bueno, a mí me parece un poco incómodo llevarla así. Por eso siempre la llevo con la cadenita. Pero bueno, esta fue mi primera cartera. Mi segunda cartera, mis amores. No me acuerdo cuál fue. Creo, si no mal recuerdo, fue la del carruaje de Cenicienta. Y aquí está. Yo me enamoré de esta cartera cuando la vi que la estuve utilizando Zendaya en el Met Gala, mis amores. Cuando yo vi que ella estaba utilizando una Judith Lieber. Y aparte era un carruaje de mi princesa favorita. Ustedes saben que es la Cenicienta. Yo hice de todo para obtener esta cartera. De hecho, es de las carteras que más cara he pagado. Normalmente las Judith Lieber cuestan entre unos 5.000 a 7.000 dólares. Yo creo que pagué un poquitico más por ella. Porque yo la quería en ese momento. Lo único, como les dije, es que son muy, muy delicadas. Y pueden ver ahí, a mí ya se me cayó este lacito. De hecho, esta cartera casi yo no la utilizo, mis amores. Y esta cartera en especial, pues tiene Judith Lieber. Y dice por Disney. Porque fue una colaboración, obviamente, con Disney. Fue por los 70 años de la película de Cinderella. Así que ahí tienes ese cuñito. Y también trae una de las palomitas de Cenicienta que le ayudó a hacer el vestido. ¿Se acuerdan? Y aquí está mi lacito. Que obviamente va pegado ahí. Yo no me recuerdo si yo he tratado de pegarlo yo misma. Yo he tratado de llamar a, como que servicio al cliente de Judith Lieber. Ahora no he tenido como que muy buenas respuestas de ellos. Para no decir ninguna. Así que por eso no la he querido pegar yo misma. Porque no quiero como que la pieza esté tocada por mí. Y no por los expertos de esta cartera. Y mi próxima Judith Lieber, mis amores. Es estas papitas fritas. Ustedes saben que yo le sigo mucho la moda a mi querida Kim Kardashian. Aunque yo no soy tan sexy como ella. Pero hay piecitas de ella que a mí sí me gustan. Y ella estuvo utilizando esta cartera con un vestido así como látex. Súper sexy. Y a mí me encantó la cartera. Obviamente el vestido no me lo compré. Obviamente tiene rosado. Así que por ahí ya me iba ganando. Ustedes saben que yo con el rosado soy loca loca. Es de mis carteras de Judith Lieber. Miren. Que tiene más espacios. Aquí está la tarjetita de certificación. Déjenme ver si tengo el precio por aquí. A ver cuánto me costó esta. Miren. Esta me costó 5.695. Costó esta French Fries. Se llama. Yo creo que esta cartera. Cuando yo tenía el iPhone que era más pequeñito. Sí me entraba aquí. Y esta es muy especial porque dice collector's edition. O sea es una cartera de colección. Porque hay carteras de Judith Lieber que las hacen todo el tiempo. Y otras carteras que obviamente solamente las sacan. Como esta del carruaje. Y como esta de las papas fritas. Que está demasiado hermosa. Quedó tan pero tan bien. Utilizaron los amarillos perfectos. De leguas tú sabes que es una cajita de papas fritas. Y tiene estas hoguitas por acá. Yo siempre lo utilizo con las hoguitas. A mí me da mucho miedo llevar la Judith Lieber así en la mano. Pero también se lo puedes quitar. Y la puedes llevar en la mano. Mi próxima Judith Lieber mis amores. Cuando la vendedora la vio. Enseguida me envió una foto. Y me dijo. Creo que debes tener esta cartera. Yo creo que lo hice. Porque en este canal casi siempre enseñamos cosas caras. Y cosas así muy luxury. Y ella pensó que esto pegaba conmigo. Y obviamente yo se lo agradezco muchísimo. Después me enteré que fue la misma cartera que estuvo utilizando Jennifer Lopez. En la película Outdoor puede ser. En donde ella es striptease. Que baila en el tubo y cosas de esas. Esta fue la misma cartera que ella utilizó. Así que era como que un poquito más especial. A mí me encanta utilizar carteras. Y comprar cosas que yo sé que van a tener un valor en el futuro. Porque obviamente al ser esta una cartera. Un prop en una película. Siempre te aumenta un poquitico de lo que es el dinero. Y esta es otra de mis carteras. Que también cabe bastante. Bastante. Miren. Aquí el celular. Yo tengo ahora mismo el iPhone 14 Max Pro. 14 Pro Max. 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Y me cabe perfectamente en esta cartera. Y tengo espacio todavía para mi medicina. Mi maquillaje. Es como si fuera rectangular. Si tiene como unos espacitos así. Porque obviamente está imitando un stack de un billón de dólares. Mira me están llamando por teléfono. Déjenme ver quién es. Espérate. Y después de ser interrumpida. Mis amores. Le vamos a decir bye bye a esta carterita. Para darle la bienvenida a la próxima. ¡Tarán! Y aquí tenemos a mi globo terráqueo. No, esto no es un globo terráqueo ¿verdad? Este globo sí me acuerdo que salió en diferentes colores. Y creo que de hecho. Déjenme estar segura. Sí. Es un collector's edition. También es edición de coleccionista. Es una cartera bastante incómoda de llevar. Eso sí se los digo. Aquí aunque ustedes vean un espacio. No puedes poner nada. Porque se te cae. Al ser tan redondita. Es bastante incómoda de llevar. Y ella obviamente. También le puedes quitar la cadenita. La pudieras llevar en la mano. Pero esto sí que sería súper incómodo de llevar en la mano. A esta cartera no me le ha pasado nada. De hecho yo creo que yo no. Yo he salido con esta cartera. Creo que me la puse en una foto nada más. De hecho miren. Tiene hasta el plástico. Porque nunca nunca he salido con ella. Como les dije. Es un poquito incómoda de llevar. Y me da un poco de miedo. Mi animalito favorito. Favorito es el cerdito. Y Pushi me estuvo regalando este cerdito tan bello. Ay Dios mío. Yo sé que él me lo estuvo regalando. O por unas navidades. O por un aniversario. Un momento de esos. Donde él se encontró en apuro. Y obviamente se le había olvidado la fecha importante. Y él sabe que con una Judith Libre. Él siempre va a quedar bien. Así que me regaló este cerdito. Este cerdito es súper cómico. Miren. Tiene una división. O sea puedes poner algo aquí. Y algo aquí. Porque tiene esta división. Ay no. Es demasiado demasiado tierno. Creo que este cerdito. Yo sí lo he utilizado. No recuerdo muy bien la ocasión. Para que la utilicé. Pero está en mi casa. Y lo tengo en mi clóset. Más bien como de. Como un adorno. Como tengo todas las otras carteras. Pero hay unas que parecen más carteras. Entonces este está como más adorno. Y es demasiado divino. Es el cerdito que es mi animal favorito. Y aparte es rosado. Que es mi color favorito. ¿Qué más yo puedo pedir? Y esta carterita que ven por acá. Es por conmemoración de mi perrita Marie. La chiquitina diva de mi casa. Y Pushi me la estuvo regalando también. Para algún aprieto de él. Que no tenía regalo. Pues él me regaló a Marie. Y es una cartera demasiado especial para mí. Esta cartera sí la uso bastante. Esta cartera sí tiene como que más espacio. Pero desafortunadamente el espacio que tiene es como raro. Porque imagínate. Angosto por aquí. Un poquito más ancho por aquí. No sé cómo uno debe meter las cosas aquí. Entonces aquí obviamente un pintalabio, un candy, algo así. Más nada cabe. Y esta dice también collector's edition. O sea es de colección. No creo que la tengan todavía en el website. Y a esta le puedes quitar también lo que es estas cositas. Ven. La entran con los brochecitos que tiene. Y la puedes llevar en la mano. Y ahora les tengo algo súper interesante mis amores. Y es que tengo dos Judith Lieber nuevas. Nuevas, nuevecitas, nuevecitas. Y les voy a estar haciendo el unboxing aquí con ustedes. Ok. Aquí tenemos esta primera. Estas dos me las estuve comprando yo misma. O sea fueron autos regalos míos para mí, para mi persona. Y fueron de Neiman Marcus. Las estuve encontrando en Neiman Marcus. Entonces les cuento que Judith Lieber está como que en cuatro ciudades nada más. New Delhi, Jakarta, Singapur y otro lugar más. No hay ninguno en los Estados Unidos por lo que estuve leyendo. Yo pensé que había una en Nueva York. Pero ahora mismo la puedes obtener en Neiman's, en Saks y en tiendas así. Esta la estuve obteniendo en Neiman's y no la he utilizado todavía. Esta nuevecita no la había ni sacado de la caja. Es un carrusel. Déjame ver cómo es por dentro. Yo no la he visto, se lo juro. Esta me costó 5.995. Y es, bueno, es un carrusel. Déjenme decirles que tiene buen espacio. Pero ahora mismo los celulares son muy grandes. Pero en esta yo creo que sí caben un poquito más de cosas. Porque es redonda, pero a la misma vez es bastante anchita. Los colores están demasiado, demasiado bellos. Yo creo que vino perfecta. Estas dos carteras las compré, obviamente, pensando en las fechas festivas de ahora en Navidad. Esta creo que la voy a utilizar el 24. Y la próxima que van a ver la voy a utilizar el 31. Y por aquí está la colección de las Kardashian-Jenner con Judith Lieber, mis amores. Todas las hermanas, incluyendo a Kris también, a la madre, estuvieron haciendo una cartera inspirada en ella. Esta que yo compré fue la de Khloe. Creo que la de Kylie era un trueno. Un rayo. La de Kendall era un perrito. La de Kris era santa porque es una colección especial para ahora, para Navidad. La de Kim no recuerdo qué era. Pero yo me quedé con esta y la amé. La amé desde que la amé. ¡Tarán! Es un pote de oro. Es un cubo lleno de oro. Y esta costó también 5.995 dólares. Se llama Bucket. Entonces tiene este símbolo de dinero. Muchas moneditas por acá. Se aprieta y lo abres. Y obviamente aquí no te cabe absolutamente nada. Miren cómo viene la cadenita. La cadenita viene adentro de esto. ¡Ay, mira! Está firmada por Khloe. Seguro todas traían la firma. ¡Ay, qué cartera tan especial esta! Y obviamente dice Collector's Edition y todo eso. Y esta yo creo que no voy a usarla con la cadenita. Yo creo que la voy a llevar a sí mismo. Como viene el cubito. Así que tenemos dos nuevas niñas a nuestra colección. Y si son dos carteras, ¿qué les vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Que yo siento que ha quedado largo, largo, largo. Como del tamaño de un majá. Díganme allá abajo cómo les van gustando todos estos videos que les he puesto hasta hoy. Déjame allá abajo también tus ideas que quieres ver en el canal en estas navidades. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado.